Hola, pues mirad dónde estoy, eh, lo que tenemos allí, estamos en Belagua, en la parte superior, ya casi llegando a Roncalia, muy pocos kilómetros de Roncalia, y vamos camino de Andorra, así que esta tarde vamos a cenar en Andorra, pero mirad, mirad, qué bonitos están, están preciosos, venga, adiós.